...ha salvado mi vida. Puse todo mi empeño en ello y me dije que tenía que lograrlo. Si no hubiera entrado en la orquesta, habría tenido que seguir trabajando duramente y hubiera muerto. Esta ave jarano tenía solo 18 años cuando fue deportada a Auschwitz. A los 17 años la separaron de sus padres. Ambos fueron asesinados por los nazis. En el campo de exterminio, tuvo que cargar piedras pesadas hasta que fue aceptada en la orquesta femenina. Primero tenía que tocar cada vez que los equipos de trabajo entraban y salían. Más adelante, también cuando llegaban los nuevos transportes que conducían a miles de personas a las cámaras de gas. Eso es lo peor que me ha pasado. Sí, porque no podías hacer nada. No podías ayudar a la gente. Sabías que iban a encontrarse con la muerte. Detrás de nosotros estaban las SS con sus rifles. Y si no hubiéramos tocado, nos habrían disparado. En Auschwitz fueron asesinados más de un millón de judíos. Esta ave jarano escapó a la muerte. La mayoría de sus compañeros no lo lograron. Desde entonces se ha dedicado a informar sobre los crímenes nazis. Va a las escuelas, lee sus memorias y da conciertos. Junto con el cantante de hip hop Combo, fundó el grupo Microphone Mafia. Quería acercar el pasado a los jóvenes y me dije hagamos rap con cartas y diarios de prisioneros de los campos de concentración y los guetos. Esta ave jarano y la mafia del micrófono quieren llegar a los jóvenes a través del rap, como aquí en un instituto de colonia. Llevan 10 años juntos en el escenario, cantando contra el racismo. Porque también en la actualidad hay radicales de extrema derecha. Mi mayor deseo es que nunca vuelva a haber nazis. Y siempre digo que pienso seguir cantando hasta que no quede ninguno. Ella misma sabe que probablemente no lo conseguirá. Pero esta ave jarano no piensa rendirse. ¡Gracias!